Con nosotros está, y no reconocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está, y no reconocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Tu nombre es el Señor impasante, y trama por la boca del ambiente, y muchos de los que pasan del árbol, y los que pasan del árbol, con nosotros está, y no reconocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está, y no reconocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor.